Bueno, como ustedes saben, con todo este lío de la pandemia, hay muchos casos, tanto en Brasil como en Argentina, es un momento muy difícil por el tema del COVID. Decidimos junto a Toyota de Argentina y de Brasil no estar participando en esta primera carrera del campeonato de Stock Car. Una lástima realmente para mí, tenía muchas ganas de comenzar el campeonato en Brasil. Creemos que no es un momento conveniente para viajar, así que vamos a estar esperando más adelante. Espero sí estar en la segunda carrera en Interlagos. Uno de los motivos también por los cuales no queremos apresurar nada ni forzar nada, es que posterior al inicio del campeonato de Stock Car tenemos Super TC 2000 en San Nicolás y bueno, no nos queremos perder esa carrera, así que esa es la razón también para no viajar, para no forzar nada. Quería desearle mucha suerte a todo el equipo full time en este comienzo de campeonato en Goyaña. Voy a estar ahí firme, haciendo fuerza por ustedes. A Max Wilson, que me cuide en carro. Max, por favor, que va a estar corriendo el 117 con su número. Pero desearle también todo lo mejor en este comienzo. A todos los Stock Car, a toda la categoría, que sea un gran comienzo. Y bueno, voy a estar siguiéndolo por TV. Un abrazo grande a toda la torcida y nos vemos. ¡Gracias!